¿Qué está pasando con Danmachi? La gente pensaba que tras la tan aplaudida cuarta temporada, no habría manera en que pudiera mejorar. Pero entonces, la quinta temporada fue confirmada, y ahora sí, dijeron que esta sería la mejor entrega de toda la serie. Pero... desde hace unos días veo a todos muy callados. ¿Por qué? Porque con el lanzamiento del nuevo adelanto, se dijo también que la temporada tendrá un total de 15 episodios, lo que tiene muy nerviosos a varios, ya que aseguran solamente hay dos opciones. Número 1. La quinta temporada únicamente adaptará una pequeña parte del nuevo arco, o de plano la número 2, que van a apresurar la historia para que pueda caber en los 15 episodios. ¿Qué opinan? El estreno está marcado para el viernes 4 de octubre.